Hola mi gente querida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver aquí, me está saliendo para una cuestión de video. Ok, espero que muy bien. Bueno, este pequeño live que estamos teniendo es para hablarle un poquito sobre la charla que íbamos a tener y el viaje que iba a hacer este día jueves, el día de mañana. Porque quiero hacer una charla con ella para que conozcan un poco la persona con quien vamos a estar, cómo es el lugar, cómo va a ser la charla y todo eso. ¿Cómo estás, Sione? Hola Rafael, qué lindo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, te escucho muy bien. Ajá, cuéntame, para ver, lo que pasa es que tenemos una noticia y es que por los acontecimientos que tenemos ahorita en Bolivia lamentablemente no voy a poder hacer el viaje para Cochabamba. Porque como sabrán, aquí están bloqueando los lugares. Justamente ahora, justo estaba llegando de un viaje porque me fui de vacaciones por cuestiones de mi cumpleaños, cumpleaños el lunes. Y me fui de vacaciones y resulta que cuando venía todo estaba bloqueado y tuve que caminar varias horas para poder conseguir y llegar hasta mi casa. Entonces, creo que quedamos, hablé un poquito con Sione, a ver qué pensaba sobre pasar el viaje y a qué fecha quedamos. A ver, cuéntame. Bueno, pues vamos a cambiarlo para que llegues el martes 26 en Cochabamba. Ajá. Y vamos a hacer más actividades aprovechando de que vas a estar más días, ¿verdad? Claro, claro. Fíjense, como habíamos quedado, sí vamos a hacer la charla explicando de qué es el tarot terapéutico y la lectura de mano terapéutica. Es bien interesante porque lecturas de mano casi no hay, ¿ok? Casi no hay. La gente le encanta eso. Y aparte, vamos a dar como una pequeña clase para que las personas vayan viendo de cómo es el tarot terapéutico, la lectura de mano, para que vayan aprendiendo un poquito de estas cosas, de lectura y en la charla vamos a rifar una lectura de mano totalmente gratis. Así que por ahí vamos a estar bastante bien. Eso va a ser el martes 26 de enero y el jueves 28 de enero vamos a agregar también un pequeño curso, un pequeño taller sobre limpieza energética. Cómo vamos a limpiar nuestros hogares, cómo nos vamos a limpiar nosotros corporalmente, cuál es la importancia, cuáles son los elementos. Y el viernes, a ver, ¿qué tenemos el viernes? Pues lo que vamos a hacer es esto de rumba terapia también, ¿verdad? Contanos, antes de empezar con esto, quisiera que hablemos sobre la limpieza energética, Rafael. Porque con tantas cosas, especialmente acá en Bolivia, hay peleas, hay el tema económico. ¿Por qué es tan importante hacernos eso? ¿Podrías contarnos para que la gente sepa a qué está yendo? Mira, las limpiezas energéticas se tienen que hacer sí o sí, ¿ok? Cada cierto tipo de tiempo. Como saben, nosotros somos energía y cada pensamiento, cada emoción, todo lo que está a nuestro alrededor siempre está emanando energía. Lamentablemente nosotros no hemos aprendido todavía cómo digerir estas energías o cómo limpiarnos toda esta carga energética. Nosotros podemos estar muy bien, pero cuando salimos de nuestros hogares podemos agarrar las energías de las demás personas. Una persona que esté muy negativa, o vamos a un mercado, o vamos a una de estas trancas, ¿no? Y agarramos cierta molestia y esas son cargas de energías negativas que nosotros vamos teniendo en nuestro cuerpo. Y si no aprendemos a limpiarlas o a sanarlas o a protegernos, entonces lamentablemente ellas se van acumulando y con el tiempo pueden causar enfermedades, con mucho más tiempo pueden causar bloqueos energéticos, emocionales y mentales. Y con mucho más tiempo también pueden empezar a causar algunos desórdenes mentales. Entonces no es una cuestión de que sea ¡Ay, vamos a hacer una limpiecita, un bañito, lo que sea! A veces sucede de que esto se puede complicar muchísimo y hay muchas personas que vienen, por lo menos a mi consultorio, preguntándome en el tarot, ¿será que me han hecho brujería o algo? Y simplemente lo que pasa es que lo que tienen es un desorden energético, tienen malas energías y estas malas energías que lo rodean lo bloquean para todo, ¿no? O sea, una mala energía te puede traer mala suerte, quieres hacer algo y todo te sale mal, problemas de salud, problemas con pareja, problemas económicos, te puede traer todo eso. Entonces siempre es importante hacerte una limpieza energética. Lamentablemente, en muchos de los lugares que hacen este tipo de cosas o son estafas, ¿ok? O te cobran muchísimo por cosas que uno mismo puede hacer fácilmente en su casa. Si tú sabes diariamente hacerte una buena limpieza energética sencilla, no es necesario recurrir a un experto, ¿ok? O sea, no es necesario. Porque uno, si uno se lo va haciendo semanalmente o mensualmente en su limpieza energética, entonces esto no te va a acumular y por ende no te va a traer problemas. Lo que vamos a ver en el curso son los tipos de energía que existen, ¿ok? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son los problemas energéticos más comunes que tienen las personas? Y al final, ¿cómo podemos eliminar esta mala energía de nuestros hogares, de nuestros trabajos y de nosotros mismos? Entonces es una charla bien interesante. Y sabes también, Rafael, el tema de las personas que están aquí escribiendo que están en Cochabamba, en La Paz, que piensan que solamente comprándote un baño que venden también en estos lugares donde venden coas, ¿verdad? ¿Eso es lo mismo o es diferente el tipo de limpieza que tú ofreces? ¿Qué es diferente? Es diferente. Es bastante diferente porque fíjense que no es por hablar mal ni nada, ¿ok? Pero, por ejemplo, los tipos de limpieza energética van a depender del tipo de energía que tú tengas, ¿ok? Si lo que tú tienes es una contaminación por la vaga energética, el proceso es muy diferente y las plantas que tú vas a utilizar son muy diferentes, ¿ok? Si tú lo que quieres es hacer una limpieza emocional de energía negativa, también el procedimiento es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas que venden, más que todo en la cuestión de los coas y todo, son plantas amargas y a veces no tienen la suficiente fuerza como para limpiar un problema profundo de incidencias energéticas negativas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno hace una limpieza, esto es como un gran acto psicomágico, ¿no? Primero vamos a empezar a manejar las plantas, vamos a utilizarla, tenemos que saber el por qué lo estamos haciendo, la intención es muy importante y también el saber lo hacer es muy importante, no es agarrar las hierbas y prenderle fuego y ya, ¿ok? No, no, eso no. La intención es importante y el tener el conocimiento del por qué tú lo vas a hacer y el por qué vas a utilizar esas plantas es muy necesario. Para eso, nosotros tenemos aquí también un curso extenso, ¿ok? Donde te explicamos cada una de las plantas, cómo se utilizan, el por qué, cómo hacer el baño, el incienso, qué incienso necesitas utilizar. Por ejemplo, en mi caso, yo vendo un pack, un pack de limpiezas energéticas, ¿ok? Donde tenemos el incienso o el pack dirigido para la prosperidad, el pack dirigido para el amor propio. El pack dirigido para todo lo que tiene que ser protección y limpieza energética. Cada uno de ellos viene con su incenso, con sus plantas, con sus ensalmes e inclusive hasta con una tarjetita donde viene todo el procedimiento escrito, ¿ok? Y todas las instrucciones de cómo deberían hacerlo, en qué luna deberían hacerlo, a qué hora deberían hacerlo y todo ese procedimiento. Porque como te digo, no es algo de hacerlo por hacerlo. Es importante también todo lo que conlleva el proceso. Y, bueno, tú vas a llegar acá a Cochabamba. Nosotros tenemos un centro que está justo a dos cuadras de la plaza principal, que está en la calle Antezana, entre Jordán y Sucre. Y por ahí vienen muchos universitarios, porque estamos en diferentes terapias. Y una vez ha venido una persona que me ha dicho que ha buscado en YouTube y se ha fabricado su propio baño de limpieza y la ha hecho mal. Tal vez es por esto mismo, ¿no? Que no es simplemente hacer un video y seguirlo, porque ahora se quita aprender todo por el maestro YouTube. Sí, mira, es importante eso que acabas de decir, porque lamentablemente en las redes sociales hay mucha información basura, ¿ok? Hay mucha información que cuelgan, que colocan ahí como el baño mágico de no sé qué y resulta de que son cosas que lamentablemente están hechas como para hacer el mal, ¿no? Para dañar a la persona. ¿Y qué pasa? O sea, este tipo de personas hacen este tipo de cosas mal para que después tú les comentes, oye, mira, me salió mal, es lo que me está sucediendo de eso, y ahí es donde vienen ellos y cobran, ¿ok? Porque te mandan esto con la intención de que te haga mal, pero como tú tienes confianza en ellos, al final tú le terminas comprando el producto. Lamentablemente hay personas que son así. Entonces, mucha información en las redes sociales, en YouTube y todo esto es peligrosa, ¿ok? Es peligrosa. Entonces, siempre es importante si hay, si conoces a algún experto o alguien que sea de tu confianza, preguntarle. Yo siempre le digo a las personas, a mí me pueden preguntar tranquilamente porque yo no cobro por esta clase de asesoría. Rafa, mira, vi esto, esto me va a funcionar. No te va a funcionar. O sí te va a funcionar, ¿ok? No cobro por eso. Yo cobro por la consulta. Entonces, tranquilamente me pueden hablar para asesorarte de este tipo de cosas. Ahora, aquí tenemos bastantes personas que están preguntando si vamos a poder hacer algo para verte también por internet. Si vamos, lo que sí podemos hacer es la charla gratuita que hagas. La vamos a transmitir por el canal de Alcione TV, por YouTube. Claro. Donde ya has dado también dos charlas sobre quiromancia y tarot. Yo creo que es una buena forma para que las personas que no están en Bolivia o no están en Cochabamba puedan conectarse, ¿te parece? Claro, claro, me parece genial. Esta charla, como les digo, es totalmente gratis, ¿ok? Vamos a estar ahí hablando de todo un poco. Genial. Y me encanta que la gente pueda preguntar, o que pueden preguntar todo lo que tenga que ver con el tarot terapéutico, cómo se puede aprender. Todas las dudas que tengan la van a preguntar ahí y también lo de la quiromancia, ¿ok? Como saben, va a ser el miércoles. Lo que sí no vamos a transmitir es la paga, ¿ok? Es la paga que la vamos a hacer el jueves, que va a ser un pequeño taller, el de limpieza energética, ¿ok? El jueves. Y ese, nada, igual con todo eso va a estar súper barato. Lo vamos a dejar en 50 bolivianos, ¿ok? La entradita a las personas que vayan teniendo y ahí se le va a dar un pequeño material, las diapositivas, todo lo que vamos a mostrar ahí en la charla, todo eso puede tener acceso a las personas. Sí, también para tu audiencia que está viendo, si quieren conectarse y ver tus videos, igual puedes dejar el enlace para que entren, porque ese video que has dado de tarot ha sido toda una sensación, ¿te acuerdas? Justo saliendo de la pandemia, Rafael nos ha dado su sabiduría y ha estado súper bonito. Gracias. Claro. ¿Para qué sirve y cómo funciona este otro taller que vas a dar de rumba terapia? ¿Qué es eso? A ver, cuéntanos. Ah, la rumba terapia. Bueno, todo con lo de rumba terapia nació realmente con la salsa, ¿ok? Va a ir dando salsa. Resulta que en el proceso en que estaba yo dando unas clases de salsa, me di cuenta de que a través de la música uno puede canalizar energía a través de los chakras. De hecho, la música es una excelente terapia, bueno, el bailar, ¿no? Es una excelente terapia para movilizar y quitar los bloqueos que uno tiene en los chakras. Preferiblemente los inferiores, que son los más difíciles siempre de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empecé a incorporar ejercicios, respiraciones, dinámicas, para que las personas empezaran a trabajar los principales bloqueos que son la parte emocional, las inseguridades, los miedos, la inscripción, la conexión, el enraizamiento. Entonces, la rumba terapia se basa principalmente en generar un ambiente sano y seguro donde las personas puedan expresar libremente todo esto que te acabo de mencionar y ya con el tiempo estas personas van a empezar a perder un poco el miedito e incorporar estas actitudes en su día a día. Es algo que realmente se entiende cuando estamos ahí porque es una clase, ustedes la van a ver, es una clase normal de merengue, es una clase normal de salsa o de bachata, pero vamos a hacer muchas dinámicas. Una de ellas bailar con los ojos cerrados, ¿ok? La otra es cambiar de pareja constantemente y ¿qué pasa? Si tú vas a bailar con alguien desconocido con los ojos cerrados, ¿qué estamos trabajando ahí? Estamos trabajando la seguridad, ¿ok? No solamente en ti, sino también tener seguridad en los demás y confiar en los demás porque es muy diferente estar viendo lo que está sucediendo a tener los ojos cerrados y también estamos trabajando tu intuición. Así que es un todo en uno. Yo el caso más extremo que tuve fue una chica ahí en Cochabamba que me recuerdo que ese mismo día ella fue para una lectura de tarot y resulta que era una persona demasiado tímida, muy tímida, no hablaba, no decía nada, tuve que sacar la información con cucharitas, ¿no? Y yo le dije, mira, tú tienes un problema bien fuerte en nuestros primeros chakras, vamos a trabajar, te gustaría hacer una sesión de rumbaterapia y ella, así, porque no hablaba, no decía nada y esa noche ella fue a la clase de rumbaterapia y yo la coloqué a ella que dirigiera la clase y que todas las personas que estuviesen ahí tenían que seguirla y ella bailó, gritó, expresó, dirigió su clase y ella me dijo nunca en mi vida había hecho algo parecido y lo vino y lo hice aquí. Entonces, fíjate, una persona que no hablaba, que era tímida, insegura, pudo dirigir para hacia frente a un público y dirigir la clase. Entonces, de verdad, es algo muy emocionante, es divertido y eso nosotros vamos a hacer el viernes 29 de enero. Sí, el 29 en la noche, los esperamos, aquí está Liz, está Mike, que son alumnos que siempre están siguiendo las clases y son seguidores tuyos también. Hay una pregunta que siempre me hacen, ¿es importante para lo de las manos tener una pregunta para la quiromancia o simplemente van y quieren que les leas? ¿Cómo funciona una lectura de manos? La lectura completa de manos es en general, ¿ok? Yo te voy a hablar, en la primera sesión te voy a hablar de los bloqueos y los problemas más evidentes que hay, ¿ok? Aquí no es necesario que las personas hablen o tengan alguna pregunta. Siempre le pregunto a la gente, obvio, siempre le pregunto en qué te quieres enfocar, ¿ok? Por ejemplo, quiero saber dónde está la raíz de mis problemas económicos, pero resulta de que siempre, siempre, cuando hay un problema es una mezcla de todo, ¿no? Entonces, empiezo a enfocarme en el problema económico, pero al final siempre te voy a hablar de todo un poco para ayudarte a resolver el conflicto que tú tengas. Ahora, con el tarot, yo siempre les digo de que si preguntan y que si la preguntan mientras más específica, mejor, ¿ok? Porque así sé cómo dirigirla, ¿no? Y el tarot te va a hablar mucho más claramente, pero en la lectura de mano te puedo hablar de manera muy general, ¿ok? Al principio y luego vamos especificando cuáles son los problemas que tiene y qué tipo de terapia necesita. Y al finalizar te voy a dar una lista de tareas que tienes que hacer, qué es lo que te recomiendo a ti para que hagas, para que te quites el problema que tengas, dependiendo cuál sea. Y esta lectura generalmente ¿cuánto dura? ¿Cómo son tus sesiones? ¿Para que la gente sea gente que puede llamar o cómo hace? Sí, la lectura de mano generalmente tarda dos horas, ¿ok? Dos horas, es profundo, no es algo rápido. Ojo, y hay una gran diferencia entre una lectura de tarot normal o una lectura de mano, ¿ok? La lectura de mano yo siempre se la recomiendo a las personas que tengan una necesidad profunda de conocerte, de saber dónde están sus problemas, el por qué actúan como actúan, cuáles son sus vicios emocionales, cuáles son esos círculos viciosos kármicos que tienen, porque la lectura de mano a la mano siempre va a hablar de ti, ¿ok? No hablan que si te van a montar los cuernos, que si tu hijo va a salir mal en clase, nada de eso, porque es tu mano. Aparte de que la mano tiene una conexión muy potente, de todo nuestro cuerpo lo que tiene más conexión es nuestra mano con el cerebro. Cada cosa que tú piensas, cada programa que tú tienes en tu cabecita, todo lo refleja la línea en las manos. Entonces, es una buena herramienta para hacer un diagnóstico de tu subconsciente, de tus emociones, tu parte energética, tu chakra, todo eso parece una lectura de mano, ¿ok? Y el tarot, ya ahí yo les digo que son las chismosas, porque con el tarot podemos ver cosas externas, ¿ves? Por ejemplo, a mí me da mucha risa, yo le comentaba a mi pareja de que en enero cuando estábamos cuadrando para hacer lo del viaje, yo preguntaba, ¿será que es buena idea ir para el 14 de enero? Y me da mucha risa porque la primera carta que me salió fue la torre invertida, el carro invertido y la carta de la suerte al final, de la rueda de la fortuna. Y yo decía, no, pero ¿será que van a cerrar fronteras o algo por el COVID? Decía yo, no, no, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero resulta de que ya con la torre invertida y el carro ya nos habla de que algo se cierra, no se puede mover y resulta que no nos bloqueó. Resulta que no nos bloqueó. Y que recién al final. Ayer y hoy ha empezado todo esto y de repente hay que postergar. Están preguntando ¿qué más necesitarían? ¿Cuánto es el costo de la consulta de Quiromasi y de Tarot? Ok. Están en 150. Ok. Ahorita, por temas de la lectura de mano, como se lleva mucho más tiempo, es mucho más profundo, entonces yo la cobro en 200. Ok. Vale totalmente la pena. Por eso es que me gustaría que la gente que está interesado vayan a la charla para que vean todas las cosas que ellos pueden sanar las cosas que pueden ver porque de verdad es que es bastante profundo. Y yo no digo que cuesta, ¿no? Porque ya el costar es que voy a tener una pérdida. Yo digo el valor porque realmente lo que se tiene es un valor con este tipo de terapia. Lo que te voy a entregar es bastante grande. Pero estos primeros meses voy a hacer un descuento. Ok. En vez de estar cobrando 200, voy a cobrar 150. El Tarot, sí estoy cobrando también 150 bolivianos. Claro, el Tarot es una hora y media y ahí vamos a profundizar bastante. Perfecto, entonces es dos horas más o menos hora y media a la lista de manos y el Tarot más o menos también. Sí. Ahora, para terminar, ¿qué consejo tienes para nosotros que estamos pasando por este tema de incertidumbre en el país, especialmente en Bolivia? ¿Qué respiración, qué carta, qué hacemos para estar mejor? Bueno, vamos a revisar aquí con el de 8. A ver, vamos a revisar qué consejitos nos dan. Y saludos a todos los que están viéndote. Tenemos personas conectadas que te están saludando. Ah, ¿y cuánto va con la terapia? Están preguntando. Esa, yo generalmente cobro 30 bolivianos. Genial. Ok. Y por pareja, 50. Ok. Tienen que tener pareja. Preferiblemente si van con una pareja, genial. Ok. Preferiblemente si van entre amigas, chicos, genial que vean chicos también. Aquí en Bolivia es muy necesario que los caballeros hagan este tipo de terapia. Ok. Porque aquí hay algo cultural de que los hombres se cierran un poco a esto del baile, expresarse corporalmente. Y ahí me encanta cuando van a este tipo de terapia los hombres porque de verdad tienen una conexión mucho más fuerte con ellos mismos y aparte con su energía femenina, ¿no? Vamos a ver. Está apuntadísima. Entonces, vayan reclutando chicos y tráiganlos. Vayan a tener un premio extra. Van a tener premio extra. Eso sí. Tal vez después no vamos a poner boliche, ¿no? Exacto. Claro, ¿por qué no? Eso también es parte de la terapia. A ver, fíjense. ¿Qué consejitos? Primero, hay que empezar a liberarse, ¿ok? Hay que liberarse de las estructuras. Recuerden que ahorita estamos entrando en una nueva etapa universal, no solamente aquí en Bolivia. En todo el mundo las cosas tienen que cambiar. Dejen de aferrarse al pasado. Tienen que empezar a soltar y hacer los cambios necesarios. Yo sé que a veces los cambios dan mucho miedo, dan mucho miedo la verdad, pero tienen que recordar de que la vida es un constante cambio y las únicas cosas que permanecen quietas son las cosas que están muertas, ¿ok? Y si nosotros estamos vivos tenemos que acostumbrar siempre a cambiar, siempre a seguir. Si hoy ya no te está funcionando el negocio o el estudio que estás haciendo, si hay algo que no te está funcionando inclusive hasta la pareja, cambia, no tengas miedo de hacerlo. La vida te lo está mostrando y es necesario que te acostumbres a este proceso porque de ahorita desde el 20 hasta el 2027 vamos a tener una época de cambios muy fuerte, ¿ok? No es que el 2020 quedó atrás y ahorita todo va a ser sebre, va a ser genial y va a fluir, no, ¿ok? Todavía faltan mucho más cambios y lo mejor que tú puedas hacer por ti, por tu vida, por tu felicidad y por tu salud, ¿ok? Es acostumbrarte a cambiar, deja las cosas que fluyan, no te frustres cuando algo no sale bien, ¿ok? Sigue adelante, por algo sucede todo, relájate, la vida siempre te va a mostrar hoy más que nunca, siempre te va a mostrar cuál es tu camino y para mostrarte tu camino, muchas veces la vida te tiene que cerrar oportunidades, así que tú, tranquilo, fluya adelante, no te dejes malograr por los malos ratos, ¿ok? Y una última recomendación que quisiera que te hagas es las personas que están pasando por este temor o están con COVID y están por por este proceso de sentirse incapaces de vencer algo, ¿qué mensaje crees que es para ellos? ¿Por qué les está dando este desafío? Para ver, mira, lo del COVID es un tema digamos que un poco complejo, ¿ok? Porque, este, si ya bien energéticamente estaba dado todo para que se diera una pandemia mundial, ¿ok? ya este año ya venía para eso y parte de este 2021 también, ¿ok? De hecho, las mejores configuraciones energéticas están para después de julio, en adelante, no, las cosas pueden mejorar, entenderán a mejorar, eso ya es algo bueno, pero, esto del COVID tiene que ver mucho con los miedos, ¿ok? ¿Qué pasó con el COVID? Nos hizo que nosotros fuéramos hacia adentro, nos recogiéramos y la mayor parte de las personas tienen un miedo a verse, a observarse y cuando tú estás adentro de ti y encerrado es donde tú tienes que sí o sí enfrentarte, ¿ok? A todos esos temores. El simple hecho de ver tus miedos, de sentir miedos, de sentir angustia, esto te hace que te baje tu sistema inmunológico, ¿ok? Y al bajarte tu sistema inmunológico eres mucho más propenso a caer en una enfermedad. Una persona feliz, activa, relajada, es muy difícil que se enferme. Entonces, primero, si hay algo que te da miedo y si está esta pandemia de miedo porque generalmente en realidad es una pandemia de miedo, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Recuérdate que te hablé ya ahorita del cambio importante. Esta pandemia se está poniendo cara a cara y se está enfrentando cara a cara con lo que tienes que resolver. Si has tenido problemas con parejas, si has tenido problemas con trabajo, si te la has visto muy mal económicamente, esos son los temas principales que tienes que trabajar, ¿ok? No tanto, no tanto el COVID. El COVID es la herramienta que está utilizando el universo para que tú veas y puedas enfrentar estos miedos. Yo he visto personas y sé de personas que le han dado y que estamos en terapia intensiva y que de la nada hace como una súper reconciliación con su mundo y saben el porqué y está viviendo esa situación y qué es lo que tienen que resolver y al resolverlo, ¡pum! se acabó. Todo bien, todo chévere, funciona, pero hay que tener un poco cuidado con esta cuestión de qué es lo que piensas, qué es lo que tú sientes, porque ahorita está la energía muy susceptible y todo lo que tú piensas tiene unas grandes posibilidades de manifestarlo y si tú en este momento estás diciendo si me da el COVID yo me muero, pues es lo que vas a manifestar, ¿ok? Recuérdense, siempre les digo esto a mi gente querida, recuérdense que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros le tememos, lo atraemos increíblemente rápido, no le tengan miedo a esto, no vivan con miedo y están viviendo con miedo, entonces observen a qué realmente le están teniendo el miedo y trabájenlo en ustedes y suéltenlo, los miedos son totalmente irreales. Además, yo creo que es eso, ¿no? Es ver que estás sintonizando, las noticias bajan la frecuencia, salir a la calle ahora con los bloqueos como tú decías, ¿no? Pasas una tranca y tienes que caminar y tienes que tener cuidado con todo eso y es un ambiente externo que está lleno de pruebas. Sí, exacto, es un año de pruebas, ¿no? Y las pruebas siempre son importantes para uno porque lo hacen crecer, entonces si ahorita tú estás viviendo un momento de angustia y inseguridad, tranquilo, eso también va a pasar y lo mejor de todo es que cuando pases vas a crecer muchísimo, ¿ok? Te va a ayudar para tu evolución. Bueno, pues estoy súper feliz de que el 26 estés aquí en Cochabamba, va a hacer la clase gratuita para todas las personas que están viendo, se la va a transmitir por YouTube, por Alcione TV y después va a haber estos cursos de pago que eso sí no se van a transmitir, pero sí se pueden registrar contigo o conmigo y nos vemos. Claro. Y si están en Santa Cruz o en otra ciudad, dense una vueltita por Cochabamba y así las bailamos. Claro, aquí también me voy a activar en Santa Cruz a hacer estas actividades. Mientras tanto, para las personas que están afuera, en el exterior, porque siempre me preguntan, ¿no? Que sí, cómo hacemos para poder acceder a una terapia, a una lectura y todo esto. Yo atiendo en más de 29 países, ¿ok? He atendido gente de Australia, de Japón, en estos días tuve una de Corpo Pérsico, así. Entonces, no se preocupen que esto también se puede hacer a distancia y sale bastante bien, ¿ok? Gracias, gracias Rafael. Espero que nos veamos pronto y que vengas a poner un poco de salón de rumba, terapia, quiromancia y tantas cosas que sabes. Qué bien, por allá vamos a estar, ya saben, lo postergamos, la charla y todas las actividades para el 26 de enero en adelante. Así que ahorita también yo lo voy a poner en mi WhatsApp privado para que el personal se den cuenta y también a las personas que ya me han reservado las voy a cambiar, así que por ahí hábleme para volver a coordinar lo de la fecha, ¿ok? Bueno, Alcione, nos estamos viendo. Sí, están en lista de espera, no han perdido su espacio, simplemente se posterga para tu llegada del 26. Exactamente. Bueno, mi gente, un millón de besitos, gracias Alcione, por allá nos estamos viendo el 26, ¿ok? Un gusto, chau chicos. Vale. Beso, beso, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau.